Horóscopo de Acuario para hoy, 12 de Julio. La capacidad que tiene Acuario para enfocarse en diversas propuestas le permitirá abrirse camino hacia retos más ambiciosos que impulsarán la carrera de Acuario este año. Hoy será un día lleno de aventuras, si los nacidos bajo este signo del Zodíaco dejan a un lado ciertos problemas de dinero y disfrutan de la compañía, será un día muy productivo. La posición de los astros estará muy presente en temas del amor, Acuario tendrá una relación muy estable con su pareja, en especial si no está en su mejor momento sentimental. Si está soltero, será un día revelador con alguien del pasado, si Acuario se deja llevar por sus emociones, vivirá un romance. La salud de Acuario será buena, pero deberá cuidar la presión arterial. Ya conoces videntes.com. Entra para descubrir a las mejores videntes. Y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día.